Bienvenidos a esta fantástica vivienda situada en una séptima planta en finca con dos ascensores y portero físico. Es una finca exclusiva, es una vivienda de lujo, en la que solo tenemos en esta letra U en la propia vivienda. Entonces, este hall es solamente para la propiedad. La propiedad tiene dos puertas de entrada, la de servicio y la principal. Vamos a acceder a través de la puerta de servicio. Aquí tenemos una especie de trastero, que en su día era el baño de servicio. La habitación de servicio, su armario empotrado, queda a una terraza tenedero que ahora veremos. Aquí está el hall recibidor con armario empotrado, aquí tenemos la puerta principal. Y desde aquí, desde la red de servicio, accedemos a la cocina, que quedaría completamente equipada con electrodomésticos. Tiene salida a la terraza que os comentaba, que sirve para atender la ropa, con ventanas de climalit o celobatientes. Y queda a un patio con mucha luz. Ahora vamos a ver el salón. Es muy amplio, es un salón comedor grande, también con muchísima luz. La vivienda es súper luminosa. Y tiene acceso a una terraza en la que incluso se puede poner mobiliario si se desea. Fijaos, estamos al lado de Plata Castilla. Se ven, parece que se tocan las torres Banquia. En un entorno muy agradable, es como una plaza, donde tenemos los juzgados al lado. Y súper bien comunicada. Aunque la vivienda necesita actualización, se puede entrar a vivir. Aquí tenemos la zona de las habitaciones, son tres. Esta es una de ellas, la más pequeña, que tenemos árbol empotrado también, de cuatro puertas, con maleteros. La habitación principal, que también tiene su zona de vestidor. Esta sería la habitación que da la terraza. Y el baño suite completo, con plato de ducha, grande. Esta es otra puerta que da a la cocina, que no se quiere acceder a través del salón. Aquí tenemos el otro baño, el baño principal, con bañera y ventana. Y la tercera habitación, que es amplia y da al patio. Tiene muchísima luz, como veis, y también tiene armario empotrado. Además, la vivienda cuenta con una muy buena plaza de garaje y un trastero incluidos en el precio. La calefacción es central y es una muy buena oportunidad, tanto para vivir como para invertir.